La enfermedad, en la orina, igual que ver un médico sacar radiografía, así. Entonces muchos tienen enfermedad más natural, puede ser mucho enfriamiento, resfriado, y también algunas personas que tienen daño, y otras que tienen como depresión. La enfermedad, en la orina, es un problema. se ha mejorado es muy buena ella ha sanado a muchas personas ¿y usted también tenía problemas de enfermedad? sí, también tenía problemas de enfermedad ella me mejoró que tomé como 4 litros de remedio y ella me sanó